Bueno, imaginaros que yo fuera super flojo y os quisiera poner, empleando el mínimo tiempo posible, ejercicios de estos. ¿Habéis puesto la resistencia ya o no? ¿Os habéis salvado? Todavía no. Me voy a poner un poquito más de dificultad. El tío yo no sé quién es, pero os va a dar la lista de ejercicios. Es que nos habías dicho que había que poner la resistencia, nada más, te fastidia. Ahora te di una lista de ejercicios y digo, parece un profe, tío, en vez de un personaje de una película. Pero imaginaros que pueda haber un profe psicópata, un psicópata que ponga tareas a los buenos. Tenéis que hacer esta tarea y si no, os suspendemos. Eh, sí, pero no pone ejercicio de matemáticas, ni divisiones. Sí, sí, pero eso es demasiado fácil. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué haría yo para poner ejercicio de resistencia? ¿Eh? Yo lo que necesito es generar números. ¿Me invento yo los números? No lo había pensado, pero también. Eh, voy a hacerlo de las dos maneras. Voy a hacer primero. Voy a poner primera cifra, segunda cifra, multiplicado, tolerancia. Vamos a ver. Los números pueden valer del cero al nueve, ¿no? Bueno, pues hay una fórmula en la hoja de cálculo que se llama aleatorio punto entre, que te devuelve un número entre los que tú le pongas. Cero, nueve. ¡Hala! Fijaros cómo cambia, ¿lo veis o no? Cada vez que cambia una fórmula cambian los números. Es difícil que no lo damos. ¡Ostras! Espérate, espérate. Venga. ¿Se ve llano? Ahora. ¿Lo veis o no? Lo voy a hacer otra vez. La fórmula es igual aleatorio punto entre cero, punto y coma nueve. Entonces, él solo copio la fórmula tirando de aquí y me genera los números. Y además, si tiro de aquí, ya he hecho catorce ejercicios así. ¿Qué os parece? ¿Eh? Hombre, tú dices, es que el profe yo, yo esto lo voy a subir, que venga el inspector y me diga algo. Yo tengo que hacer mi trabajo efectivamente. O sea, con efectividad, rápido, digo, y además le enseño a la gente. Entonces, de aquí saca. Ahora Mohamed me ha dicho al revés también. O sea, que yo te de los colores y tú me de... ¿Cómo? O sea, como tú no me has puesto la primera o segunda multiplicador de tolerancia. Sí. Vale. Y ahora tú, pues ya te coges la tabla que te la puedes poner aquí al lado. Eso la voy a poner, ¿vale? Para hacer ejercicio. Podría ser una fórmula, ¿no? Yo creo que hagáis los ejercicios. Os pongo la tabla aquí. Y entonces tú. O que más se ve, ¿no? Ahora. Copia. Claro. Os ponéis la tabla aquí al lado si queréis. Vamos a poner esto más estrechito. ¿Veis cómo cambian los números? Es una locura, ¿eh? Y además voy a poner aquí torna más. Claro, aquí lo que tiene cuidado es que cada vez que escribís te cambian los números. Entonces no te vale. ¿Lo veis o no? Tengo un problema con esto. Porque cada vez que... que hago algo, imaginaros que digo. Vamos a ver. Primera cifra, cero. Si es un cero, es esto. ¿Me estáis mirando o no? Aquí. Aquí tengo que poner... negro. Uy. Ah, mira, no me cambio si pongo el color. Nada más. Venga. La segunda cifra, negro también. La tercera cifra, la tercera cifra, la tercera cifra, ¿cuál es? Dos. Oh, esto está mal. ¿Lo veis o no? Multiplicado no, es un número, es uno, diez, cien, mil, como genero yo esos números. ¿Ven? Muy fácil. Pongo 10 elevado a ese número y ya está. Pero ya me ha fastidiado porque cambian los números. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo aquí abajo. Pero pegar, 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 valores. Si pego los valores ya no me cambia. Y ahora sí lo puedo hacer. Tranquilamente. Venga. Siete. Violeta. Uh, ¿violeta cuál es? A ver, está aquí el violeta, ¿no? Sí. Ahí a fondo. Bueno, vamos a suponer que es ese. Ese no es, tío, ese es morado, pero bueno. Violeta. Verde. Multiplicado. Tres. Naranja. Y tolerancia cero es negro. Vale, ¿cuánto vale esa resistencia? ¿Esa resistencia vale? ¿Cuánto vale? Me meto aquí en una columna. ¿Cuánto vale esa resistencia? Pues vale. Siete, cinco, cero, cero, cero. ¿Vale? ¿Cuánto vale esta? Uno, seis. Uf. ¿Vale? ¿Cómo me ponéis los colores, ellos? Pues lo queréis hacer aquí en la hoja de cálculo. ¿Os mando la hoja de cálculo y la hacéis aquí? Mejor, Venga. ¿Os la mando? Sí, lo que yo soy el primero. Os la mando mejor, ¿no? Venga. ¿Ando os la mando? ¿Al el modo? ¿Al el modo? Es verdad que no lo usamos casi. Venga, vamos a usarlo. Bueno, yo termino de grabar esto y así es como se genera en ejercicio. Lo bueno es que yo puedo generar. Si quiere, una vez me dice un alumno, pues yo no voy a hacer ejercicio. ¿Qué me va a sacar? ¿Diez raíces cuadradas? Digo, diez te voy a sacar. Si me va a sacar mil. Le saqué mil. Solo le tengo que dar a generar los números y ya está. Y se la imprimí, se llevó 20 folios a su casa. Digo, eso te pasa por hablar. Solo que...